Esta es la maqueta de la pieza que se está haciendo en formato grande para el gobierno de Querétaro. Esta pieza solamente es un boceto, un boceto de la pieza que realmente va a quedar, porque obviamente sobre el proceso del trabajo en pequeño se pierden muchos de los detalles. Ya en grande lo que estamos haciendo es una reproducción a base de formas básicas de varios inclables. Lo que yo hago es hacer piezas en formato grande sin utilizar armazones en metal. El papel da por sí mismo una forma estructural como lo tendría un insecto. Forma la pieza en sí que se va a ir modelando todavía después de que se van uniendo los pedazos y se le van añadiendo ya modelado con pasta de papel. La pasta de papel ya nos va a dar distintas formas de trabajo, como son en este caso la cabeza, lo que son la nariz, las orijas, cada detalle que vaya resaltando. Al mismo tiempo que nos va a hacer una capa todavía más gruesa de papel, nos va a permitir una resistencia bastante fuerte. Esto es como si fuera un escudo prehispánico. No resiste el papel por ser un material muy duro. Resiste porque la fibra se va tensando como si fuera un tejido y este tejido distribuye la fuerza y la carga de los pesos a lo largo de toda la pieza. Al papel hay dos agentes que lo agreden, el agua y el polvo. Entonces lo que tenemos que hacer para cubrirlo es obviamente tapar el polo del papel, impermeabilizarlo. ¿Cómo se consigue eso? Pues obviamente ya sea con resinas o con las capas pictóricas, desde la pintura. Actualmente lo que estoy haciendo es trabajo la pieza, modelo la pieza, le meto una impermeabilizada con cola de conejo y después le voy metiendo capas de impermeabilizante. Trabajo una pasta muy similar al textury de la Comex y con esa capa se impermeabiliza más la pieza para después recibir la pintura. El acabado final lo dan resinas, resinas sintéticas que nos permiten que esté expuesto a la intemperie y que pueda recibir el rayo del sol o la humedad directa sin que se pueda agredir la pieza. El año que entra tenemos una invitación directa de Francia de ir a llevar un taller allá para que podamos enseñar a la realización de las piezas. ¡Gracias!